¿Y el interruptor de la luz? ¡Oh, aquí está! ¡El payaso! ¡Robbie, ¿qué dijiste? Creo que dijo el payaso. ¡Ahí, ahí, ahí! Me aburro. ¿Qué estará pasando en la Tierra? ¡Me quiero despertar! ¿Por qué no me puedo despertar? ¡Te ayudaré! ¡No te atrevas! ¡Ya lo hicimos! Aburrido. Aburrido. ¿Y así? ¿Y ahora ves? ¿Y esto? ¿Y esto también? ¡Oh! ¡Esto es interesante! ¡Vamos, pregúntale a ella! ¡Este es un momento perfecto! ¡Wendy! ¡Sí, Deeper! ¡Sí, yo, yo, yo! ¿Sí? ¡Y, y, tú... ¡Mira, niño, lárgate! ¡Oye, Wendy! ¿Qué pasa? ¡Oh, Robbie, hola! ¡Ven conmigo! ¡Encontré una casa genial con unos amigos! Toda la familia que vivía allí está... Y ahora mismo está abandonado. Todos sus vecinos evitan entrar. ¡Genial, quiero ir! Deeper, ¿quieres unirte a nosotros? El niño no tiene nada que hacer allí. Que juegue con sus hermanas a las muñecas. ¿Qué? ¡He estado en casas como esas por mi cuenta! ¡Oh, sí! ¿En serio? ¿Le crees a este chico? ¡Oh, supongo que tienes miedo de ir solo! ¡Por eso quieres que se te unan! ¡Mmm! ¡Mmm, sí! Muy bien, niño valiente. ¡Ven con nosotros! ¿Por qué estás sonriendo? Me alegro de que vengas con nosotros. Eres tan genial, Robbie. Estoy orgullosa de ti. Muy bien, niño. Estás en un verdadero problema ahora. ¿Crees que no me di cuenta? ¡Wendy es mía y tú estás muerto! ¡Demonios! Hmm, me divertiré con ellos ahí. ¡Qué extraño! ¿Y las personas? No sé, pero el grandulón está con nosotros aquí. No necesitamos a nadie más. ¡Oh, imbécil, Robbie! Sí, Dipper, debes sentirte cómodo con él. ¿Cómo sueles colarte en casas abandonadas? Sí, Dipper, enséñanos a hacerlo. Quizá no deberíamos ir allí. Estamos infringiendo la ley. Esta casa está destinada a demolerse, así que no hay nadie ahí y no le pertenece a nadie. A menos que estés admitiendo que estás asustado. ¿Yo? ¡Te mostraré ahora! ¡Mira al maestro Dipper y no interfieras! ¿Por qué no tendrás la oportunidad de volver a ver algo así? Dipper, ¿qué estás haciendo? Date la vuelta y corre. ¿Realmente necesitas entrar? ¡Te tengo, chico! ¡Woohoo! ¡Dipper, eres genial! Muy bien. ¿Cómo entro a la casa? ¡Muy bien! ¡Déjame pensar! ¡Rompe la ventana! ¡Rompe la ventana! ¡No, no, no lo voy a hacer! ¡Ok! ¿Qué te pasa, Dipper? ¡Di la verdad! ¡Diles que no está bien! ¡Eso es todo! Iré con Wendy y le contaré todo. ¡Oh! Resultó ser un perdedor. ¡Ok! ¡Ok! ¡Me dolió! ¿Dipper, estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! Bueno, ya vergüenzate de ti mismo. ¿Ah? ¿Estaba abierto? ¡Abriste la puerta con tu hombro! ¡Eres un hombre de verdad, Dipper! ¿Qué? ¿Yo? Ese es mi movimiento característico. Se llama Royal Shoulder Ram. Sin embargo, es extraño darle un nombre a esto. Bueno, está bien. Adelante. ¡Oh! ¡Genial! ¡Vamos a tomar muchas fotos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Te lastimé el hombro real? Hola, Wendy. Tomémonos una foto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Incluso ya me molesta a mí también. Sé cómo asustar a estos tipos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esto? Un pasillo largo y oscuro. ¿Quién será el primero? El chico probablemente esté asustado. Así que voy yo. Ok. Ahora necesitamos un poco de miedo y horror. A revolver. Y aquí vamos. ¡Y ya está listo! Ok. Ahora démosle vida. Ahora tu objetivo es ese nerd. ¡Ese! ¿Qué estás esperando? ¿Dónde está el interruptor de la luz? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Payaso! Robby, ¿qué sucede? Creo que dijo el payaso. ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué pasa? Está actuando como una chica. Tendré que ir yo misma a ver. ¡Wendy, voy a ir contigo! Muy bien. ¡Wendy! ¿Qué pasa aquí? ¡Wendy, ten cuidado! ¡Hay un payaso espantoso! ¡Wendy! ¡Oh, sí, espantoso! Estoy tan asustada. Esto es una muñeca. ¿No lo ves? No se mueve. ¿Eso es lo que te daba miedo? Pero había un payaso enorme y espantoso. ¡Muy horrible! ¡Ah, sí! Era terriblemente lindo. ¡Pero él estaba justo aquí! ¡Detrás de ti! ¡El payaso! ¿Estás bien de la cabeza? ¡Todos tenemos que huir! ¡Mamá, quiero irme a casa! Creo que es suficiente. ¿Ruby, qué te pasa? Déjame hablar con él. ¡Vamos! ¡Reacciones! ¿Qué? ¡Pero hay uno! ¡Ah! ¡Robin, no esperaba eso de tu parte! ¡Wendy, tomémonos una foto! ¡Oh, el niño se está acostumbrando! Ahora tenemos que respaldar el resultado. ¡Es una casa horrible! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tipper! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Wendy! ¡Oh! 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 ¿Robbie? ¡Wendy! ¡Te estoy agarrando! ¿Qué es esto? ¡Lo sé! Ahora necesitará mi ayuda. ¡Oh! 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 ¡Algo me agarró! ¡Se vuelve más difícil! Extraño. Ese no soy yo. ¡No me dejes ir, Dipper! ¡Hálame! ¡Casi te saco! ¡Ah! ¡Todavía sostiene mi pierna! ¡Toma esto! ¡Ay! ¿Robbie? ¡Ah! Este es resistente. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me agarraste la pierna? ¡Salgamos de este lugar! ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también! ¡Aquí! ¡Fue una aventura! ¡Uh! ¡Fue genial! ¡Te lo dije! ¿Quieres ir al cine? ¡Robbie! ¡No te atrevas a tocarme! ¿Qué? ¡No te quedes ahí! Dipper, ¿qué estás esperando? ¿No querías invitarme a salir? ¡Ah! Bueno, ¿quieres ir al cine conmigo? ¡Claro! ¡Oh! ¡Il! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedes irte! No te necesito. ¡Sí, chico! ¡Te abandonaron! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Jajaja! ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh! ¿Por qué no voy aquí? Bien, ¿disfrutaste el video? Si lo hiciste, dale un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. Y muchachos, hagan clic en la campanita. ¡Los amo a todos! ¡Adiós!